Final del 84, 27 de diciembre, en Culiacán, Sinaloa Ha muerto el Leodoro Belénes, Santiago, los caballeros, allá en tu panteón lo tienes Lo apodaban el culichi, era famoso y mentado, su afecto eran las mujeres Las boyas y los caballos, también fue un hombre valiente de esos que no son dejados Por una mujer bonita, no le importaba morir Por una joya preciosa, lo que quisieran pedir, un caballo de su gusto nunca lo dejaba ir Tenía por nombre el chubasco, su caballo consentido, en él siempre se paseaba Tomando con sus amigos, con una banda tocando los más bonitos corridos Se ignoran aún los motivos por los que muerte le dio aquel cobarde asesino Que por amigo se dio, pero el que la hace la paga y el mismo día se murió Adiós amigo culichi, ya no te veremos más Montado en tu fiel caballo que allí esperándote está Adiós chubasco querido, tu amor ya no volverá